El señor Juan Varillas, presidente de ADE, que está con nosotros. ¿Cómo está usted, señor Varillas? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos una agenda amplia para tratar con usted. Sí, me acabo de enterar un poco de eso, pero encantado de estar con usted. Oiga, es que es importante. Bueno, vamos con lo más reciente. Lo más reciente, positivo para el Perú, es que ya marco ganó el Grammy. No, pero eso no le voy a preguntar. Sí, sí. Es que hemos ganado otro Grammy, pero en otro. Es un Grammy que es la calificación de riesgo de la solidez económica de la deuda, la calificación de la deuda peruana. La compañía Fitch le otorga la triple B al Perú. Y esto evidentemente es una noticia muy positiva como atractivo de nuestro país para, entre otras cosas, inversiones del primer mundo en un momento en el que los mercados del primer mundo están temblando. ¿Cómo ven ustedes esto como ADEX, señor? Bueno, nosotros realmente hemos recibido esto con mucha satisfacción. Yo creo que estas calificaciones, si bien es cierto, vienen hacia un país, pero todos nosotros formamos parte de este gran país. Por consiguiente, nos sentimos sumamente complacidos y contentos. Y es una ratificación, creo yo, de estos analistas y de estas empresas que se encargan de estos temas, de que el modelo peruano viene siendo muy bien acogido. Yo creo que es una manifestación de seguridad en el sistema económico que está hoy día el Perú y sigue utilizando el Perú desde hace ya casi una década. Y por consiguiente, yo creo que esto va a ayudar mucho a que los costos de capital en general disminuyan y sean más asequibles a los usuarios del sistema financiero en general. Sin embargo, este modelo está siendo cuestionado fuertemente hoy día en los sectores sociales. Vale decir, en localidades mineras, algunas pre-mineras, porque todavía no hay explotaciones, pero sí lo que hay es una fuerte contestación al tema minero, que es el tema básico de nuestro país. Somos un país minero, eso no implica un juicio de valor, sino implica constatar una realidad. ¿Esto puede desafiar este esquema económico? Yo no creyera. Yo creo que el tema que me menciona, fíjese, señor Sarcedo, es un tema que hay que analizarlo. Yo creo que realmente el Perú es cierto, ha crecido, muchos sectores han avanzado. Pero creo que de una u otra manera, estas últimas elecciones dejó una lección muy clara, que es el tema de la mala distribución de la riqueza. Yo creo que ahí hay que analizarlo. Yo creo que los inversionistas privados y todos vamos a, y el Estado en conjunto, vamos a trabajar en el sentido de que esto también se traslade un poco a las personas. Porque al final eso va a ayudar. Al mejorar el nivel adquisitivo de las personas, esto se vuelca a la economía del país y la economía se hace más grande. Yo creo que por allí debe partir un poco el razonamiento. Sin embargo, no estoy de acuerdo con otras manifestaciones que obedecen, creo yo, a ofrecimientos de campañas electorales, como es el caso de eliminación de otros tipos de contratos que no tienen que ver exactamente con la minería en forma directa, pero sí con esa minería de exportación que de todas maneras contribuye mucho al crecimiento del país. El presidente Ollantumala está en Hawái. Está participando de la reunión anual del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. ¿Cómo nos va en materia de exportaciones? Teníamos un indicador, lo revisábamos hace un par de días nada más, en el sentido de que a tres de esas naciones que forman parte de este Foro de Cooperación, el Perú le había más que duplicado sus exportaciones. Pero en líneas generales, ¿qué tan positiva ha sido o es nuestra participación en este foro, en este mercado, que es hacia él a donde se ha desplazado el émbolo de la economía? Ya no está en Europa, de momento está en crisis, ni en Estados Unidos, que sigue siendo fuerte, pero está complicado. Está en el Pacífico y está en el Asia también. Bueno, yo creo que es sumamente importante, relevante, de tener una delegación presidida por nuestro primer mandatario en este Foro Internacional de la PEC. Primero porque el Perú hoy día, en este momento, está mucho más cerca a los países del Asia. Y los países del Asia hoy en día son, no la solución para la, yo diría, que nos afecte levemente a la economía peruana. Yo creo que es una gran oportunidad de estrechar mayores y mejores relaciones con los países esterios, con los cuales no hemos tenido antes un comercio internacional, un comercio muy fluido. Entonces, yo creo que es muy positivo y yo celebro que el presidente esté allí y celebro que Perú también sea bien visto ahí. Está China, está Japón, está Corea del Sur, pero además hay otras economías. ¿A cuáles deberíamos acercarnos más o tratar de fortalecer estos vínculos comerciales? Yo le quiero contar una cosa. No hace mucho, hace tres semanas atrás, si no es menos, he estado por el Asia y he visto un país creciente, un país en desarrollo, un país altamente consumidor. Yo creo que todos los países del Asia en su conjunto están en esos niveles. Por consiguiente, yo creo que hay que incentivar el comercio bilateral, el comercio de importación y exportación también, obviamente, con casi todos los países de... Exactamente. ¿Tenemos una política pro-exportadora o no? En declaración, sí, siempre. Somos pro-exportadores, queremos ser agresivos con el Asia Pacífico, todo es maravilloso. Pero en los hechos, ¿hay o no hay? La pregunta viene a cuento por el precio del dólar y el precio del sol. Sí, correcto. Yo le respondría rápidamente. Yo creo que de parte del Ejecutivo sí la hay. De parte del presidente, ustedes siempre habrán escuchado de él manifestar que el Perú tiene que seguir generando mayor valor agregado. Y el mayor valor agregado es el trabajo. Y en eso estamos los exportadores y somos, y lo hemos determinado en diferentes escenarios, la mayor fuente generadora de trabajo. Por otro lado, el tema de que el legislativo hoy en día está tocando temas que son para nosotros sumamente importantes para el desarrollo y crecimiento. Es la modificación de algunos regímenes especiales, como el caso de la ley agraria, el caso de los contratos de servicio a la exportación no tradicional y por ende eliminar una serie de cosas que han venido funcionando y demostrado está que hemos apoyado a la generación de trabajo formal. Eso no es pro-exportador, pero es político y es electoral. Exactamente. Y eso, como hablábamos antes de entrar en programación, es algo que obedece a compromisos, creo yo, de campaña política. Y eso no debería influir en la marcha del país. Porque es muy complicado hacerle ver esto a un político, porque el mercado del político está acá. Exactamente. Y el mercado del Perú como exportador está allá. Exactamente. Entonces, el político siempre va a optar por el acá. Y es muy difícil, no sé cómo le da a usted cuando lo invitan al Congreso. ¿Son receptivos? ¿No son receptivos? ¿Tiene usted don de convencimiento? ¿O lo escuchan simplemente porque... No, no, no. No, no. Sí, sí. Ellos entienden claramente. Pero, por otro lado, están tratando de cumplir con sus ofrecimientos. Porque, creo yo, el político hoy día también piensa en continuar en política los próximos cinco años. Yo no sé. Yo no creo que eso debería ser necesariamente así. Es un inversionista. Algo así. Pero, no, sí. Nosotros hemos sustentado en distintas comisiones, sobre todo en las comisiones del Congreso, que tienen que ver definitivamente con el tema del comercio exterior. Y en todos hemos venido sustentando, no solamente el tema laboral, sino otras cosas. Dos puntos concretos. El drawback, por favor. Sí, claro. Bueno, el drawback, este... Sí. No, no, no. Bueno, gracias. Es algo que nosotros hemos solicitado como exportadores. Es algo que en el consenso del sector exportador está siendo muy esperado. Es algo que es necesario. Es algo que es muy importante, sobre todo en estas coyunturas de crisis internacional, que todavía, por suerte, no están afectando dramáticamente al Perú, pero la proyección nos va indicando en base a las tendencias que vamos viendo en las estadísticas de exportaciones. Pero había una polémica ahí en la que estaba inmiscuido, o habían inmiscuido al ministro de Comercio Exterior, el señor José Luis Luis... Cuando el ministro... Sí, sí, sí. Y gracias por la pregunta. Es una cosa que yo lo he dicho en prensa, y ahora aprovecho los micros que ustedes me dan para decirlo. Definitivamente yo creo que el ministro del Minisetur, el señor José Luis Silva, al margen de haber sido antes presidente de ADEX, y eso no indica que él sea y tenga un sesgo 100% exportador, porque el rol que él tiene hoy día es mucho más importante y mucho más macro. Él lo que ha dicho, que él siempre será un defensor de la industria nacional y del sector exportador. Y yo siempre digo, no hay industria nacional que no utilice un componente importado. Por consiguiente, es tácito y es claro, y yo creo que es entendible, de que él nunca ha dicho que va a restringir las importaciones y las va a bloquear, ni mucho menos. Eso salió de un comentario de una periodista, ¿no es cierto?, que pertenece también, dicho sea de paso, a un gremio, y creó toda una polémica al respecto. Exacto. Nosotros creímos por conveniente salir y manifestarnos al respecto y opinar favorablemente por lo que el ministro del Minisetur, el señor José Luis Silva, lo había manifestado. Moneda, sol fuerte. El tema del tipo de cambio es algo que ya lo venimos diciendo. Aterrador. A mí me satisface mucho el tema de que el sol hoy en día se haya fortalecido. Y eso es gracias y reflejo a la economía que hoy día el Perú tiene. El Perú hoy en día es un país económico y financieramente sano, viable y con una proyección muy importante. Pero lo que sí me preocupa es que no hayan políticas adecuadas de poder compensar, de una u otra manera, el esfuerzo de los exportadores. Nosotros, exportadores, en los distintos sectores de la exportación hemos hecho inversiones muy importantes. Hoy día el desierto peruano cada vez se va tornando verde. Y eso es gracias al esfuerzo del sector privado, a la iniciativa privada, y en algunos casos, por supuesto también, tengo que reconocer al esfuerzo del gobierno cuando hace obras de hidroenergéticas en la costa peruana. Pero lo que echan a andar... Nos falta agua. Nos falta agua, sí, pero hay agua. Mire, yo le digo una cosa, si subimos en un avión o una avioneta en Tacna hasta Piuri y recorremos el litoral, va a haber la cantidad de agua que se sigue perdiendo. Exactamente. Hay que encauzar esa agua, hay que dejar que no caiga agua al mar. Pero también hay guerrillas civiles, algo que es una cosa terrible. Bueno, eso ya se está... Con este sistema de regionalización que tenemos acá feudal, entonces... No es una verdadera regionalización. Sí, sí, plenamente de acuerdo. Sí, plenamente de acuerdo. Pues esto es por el momento lo que vamos a conversar, pero vamos a seguir conversando después, claro. Sí, yo quisiera solamente, si me permiten, un segundo nada más, y yo sé que esto es muy rápido. Hay algo que nos preocupa también a nosotros los exportadores, y es el tema cuando hoy día tenemos que voltear los ojos y mirar otros mercados para ir viendo dónde colocamos nuestros productos, ya sean materias primas, ya sean productos terminados, elaborados o no tradicionales, ¿no es cierto? Por eso necesitamos el apoyo, obviamente, del gobierno a través de las oficinas comerciales, de los agregados comerciales, de los consejeros económicos, como también se les llama. Eso está andando un poco lento, eso está andando, yo diría, a pasos no rápidos como hoy día lo requiere. Si nosotros queremos seguir abriendo nuevos mercados, tenemos que fortalecer esas agregadurías, darles el peso específico que realmente ellos tienen que tener para poder seguir avanzando. Nosotros cuando salimos afuera, a veces vamos a países y no encontramos con quién apoyarnos y dónde apoyarnos. En ese sentido, yo creo que la entidad rectora de esta división, hoy día, constituido hace dos meses, se ha emitido un decreto supremo organizando ya justamente esta oficina comercial, ¿no? Muchas gracias, señor Barilias. A usted es muy amable y siempre a su disposición. Juan Barilias, presidente de ADEX, pasando revista a una serie de temas de la coyuntura económica y algo más. Vamos a tener información sobre qué está ocurriendo.